del distrito de dicha modalidad bajo el cara o sello, así como lo escucha. Los representantes electorales utilizaron una moneda para definir entre los candidatos de Somos Perú y Patria Joven, quien asumiría la alcaldía de esta localidad. Finalmente se conoció que el aspirante José Vicente Dolores obtuvo la victoria por lo que asumirá el sillón municipal de esta parte del país durante los próximos cuatro años. Al menos curiosa la manera de elegir al próximo alcalde.